¿Sobre cómo la tercera es la vencida? De eso hablaremos aquí, en El Rincón Cinéfilo. Spider-Man Homecoming o Spider-Man Vuelve a Casa Es una película dirigida por John Watts, quien dirigiera El Payaso del Mal, la protagonizan Tom Holland y Marisa Tia May, perdón, Marisa Tomei. Es una producción de Estados Unidos del 2017, a la que le damos una calificación de 4 estrellas. Siendo el segundo reboot de este personaje en 15 años, cabe duda si regresando los derechos a su casa original, todavía con un porcentaje de ellos con Sony, habrá por fin una versión definitiva de este personaje. Por fin pudimos verla y buenas noticias, la película es muy mamona, tirándole astuta. Tom Holland rifó, la tía May es más joven y más buena, Robert Downey Jr. es el nuevo Nick Fury, por reclutar a todos con actitud levantapapayas, el villano cuervo no es parte del club, pero hace un buen rol de villano. Y bueno, es obvio que aún no hemos visto esta película, esto fue parte de un chascarrillo para el Día de los Inocentes. No nos maten por favor, el 7 de julio del siguiente año la veremos y haremos la crítica de verdad. Por lo pronto, gracias y buena vida.